¿Recuerdas tu temporada fab de Hannah Montana? ¿Hay algún look de Miley Cyrus que no sea icónico? Spoiler, no. ¡Hablemos de la evolución de estilo de Miley Cyrus! ¡Dentro intro! Los miércoles se va de rosa. ¡Holi! Ha sido súper motivacional. La verdad es que mola mucho escucharla. Es súper guay. Es como de Total Spice del año 2012. Es que es maravilloso. Súper guay. Es como las mejores noticias de la actualidad con tus superheroínas favoritas. Que soy yo, ¿no? Sí, te lo juro. Vaya superheroínas. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué vamos a hablar hoy? En realidad estoy súper contenta porque vamos a hablar de un tema que es... No vayas de humilde. Claro, no será porque este tema ha salido por casualidad. Ha salido porque soy una pesada. ¿Estás? Vamos, yo no sé cómo no está dando saltos de alegría pletórica. Aquí disimulando. ¡Bien! Estoy bien. Es que estoy... O sea, tiene que estar Paula hasta la coronilla de que yo le pida. Oye, por favor, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. ¿De qué vamos a hablar? Pues de toda la evolución de estilo de Miley Cyrus que da para bastante. Joder. Lo hemos concentrado... O sea, parece que tiene 100 años. Claro, lo hemos concentrado en un podcast, pero que si tú quieres que te haga dos, yo te hago dos. No hay problema. Y te da para cuatro también, ¿eh? O sea, por fascículos. Aquí todo va de cuánto lo diluyas. ¿Cómo de fan eras tú de Miley Cyrus? Pues tengo que decir que no soy tan fan como tú. Claro, es que al lado de tu nivel todo el mundo se queda a la altura del YouTube. No, es peligroso decirlo porque hay fans muy fans. Muy fans. Claro, yo no soy como... O sea, tú no te sabes su grupo sanguíneo. Claro, no. No me sé su grupo sanguíneo. Ni su calle. No. Teléfono móvil. No, no. De momento, si tuviera yo el teléfono de Miley iba a estar aquí sentada, ¿sabes lo que te quiero decir? No, pero sí que es verdad que a mí me ha gustado siempre todo lo que tiene mucha relación con la cultura pop de los early 2000, rollo... Todo lo que tenía que ver con el canal Disney Channel en sus orígenes. Entonces yo soy súper fan de Selena Gómez, de Miley, de las actrices de Zendaya cuando decía Sheikira, todo esto. Y de Raven. Raven también, obviamente. Hotel Dulce Hotel con London Tipton. Qué guay. Toda esa época golden de Disney, soy súper fan. Hemos tenido una infancia maravillosa. Pues mira, yo cuando hacía Hannah Montana era súper fan. O sea, yo quería ser la mismísima Hannah Montana. Tú y todas. Exacto. Y luego, tengo que decir, cuando empezó a hacer esta evolución que ahora vamos a comentar, como que me alejé un poco porque yo creo que ella era más mayor de lo que éramos nosotras y estábamos como en un impasse. Claro. Y luego sí que volvía a reconectar, que ahora os contaré como cositas así. Claro, pero reconectaste porque ese impasse volvió a dejar de ser suficiente relevante. En plan, claro, tú tenías a lo mejor, no sé, me lo invento, 14 años o 13 cuando dejó Disney. Entonces ahí ya no conectabas con su etapa de los 20 y algo. Exacto. Pero cuando tú ya tenías 20 y ahora ya tiene 30, pues ya estamos en una misma etapa. Sí, que la diferencia, claro, no es tanto. Claro. No lo notas tanto. ¡Ah! Esto es emocionada. Bueno, sí. Voy a empezar a hablar ya de nuestro sujeto en cuestión, de Miley Cyrus, que en su origen no se llamaba Miley, se llamaba Destiny Hope Cyrus. Toma ya. Ah, ¿qué te parece como nombre? Pero si que eres fan, porque yo no sabía ni eso. Sí, es que yo me lo aprendí cuando era pequeña como para saber ese dato, en plan así. Pero le pusieron Miley porque la niña era muy risueña y no paraba de sonreír. Entonces de Smiley, pues se acabó quedando con Miley Cyrus. ¡Ay, me encanta! Mira qué dulce y entrañable. Bonísima. Claro. De hecho, iba a comentar que Miley, como la mayoría sabemos, es de Tennessee, de Franklin, que no tiene nada que ver con el contexto de Los Ángeles, sino que es como mucho más country, de hecho su padre es famoso por la música country, y entonces el contexto es mucho más rural. Entonces todas las fotos de ella de pequeña son como súper, no sé, no sé explicártelo, como muy de niña buena, con camisas de cuadros. Sí, como vida de campo. En una granja, claro tía, o sea, Taylor Swift en sus orígenes también. Tal cual, pero ella como que lo ha mantenido más. La esencia. O sea, sigue dando esas vibes. Taylor ha conservado más que Miley. Sí. Sí, a mí me sigue dando como que Taylor está muy arraigada a sus orígenes, a este estilo como country, no sé. Sí. Sí, a mí sí. Uf. A ver, yo creo que las dos han hecho un poco el círculo, ¿no? En plan, como cuando eres pequeño y primero te gusta porque es tu casa, pero luego para crecer necesitas desapegarte de eso y luego tienes la nostalgia de volver. Sí, puede ser que sí, pero Miley no sé por qué no me da tanto. Bueno, sí, como por el medio, vale. En plan, hubo una época que dejó con We Can't Stop, toda esa vaina, dejó, pero luego con Younger Now, como que ha recuperado un poco esa esencia, con Dolly Parton, todo eso sí que es un poco country. Vale, sí, más o menos. Ahí, lo que no tiene ya es esta cara de ángel y esta estética como, claro, no, eso ya no. Eso ya no, ¿por qué? O sea, ahora vamos a verlo. Bueno, claro, por una serie de circunstancias. Vamos a verlo, exacto. ¿Tú cómo conociste a Miley? Pues sí, obviamente en Disney Channel. Claro, obviamente. Como Hannah Montana. Efectivamente. Y encima yo me acuerdo que como era tan pequeña, me costaba muchísimo comprender hasta lo que era la trama de la serie y que luego realmente eso era como su vida real. Claro. O sea, me parecía muy raro, me parecía muy difícil. Y es que creo que el puntazo que tuvo esa serie fue saber entender que lo importante para conectar con la gente era no inventarse la historia, sino aprovecharse de lo que ya tenía Miley. Porque de hecho cuando Miley empezó a hacer los castings, los directores de casting no la querían para la serie, porque les parecía muy pequeña, les parecía como demasiado niña. Yo recuerdo que todas las actrices de Disney Channel me parecían súper mayores y adolescentes y ahora las veo y digo, Dios. Eran niñas. Eran niñas súper pequeñas. Pues de hecho Miley en la primera temporada de Hannah Montana es como súper evidente que es muy pequeñita. Es que ahí parece un adolescente like me. No, ahí ya está en la cuarta temporada y ya tenía cerca de los 20 años tendría, no lo sé. Ah, ¿cómo yo? O sea, cogieron eso. Fíjate que Miley estaba en la etapa de llevar brackets y se los tuvo que quitar para poder hacer la serie. Sep, que una de las cosas con las que más la atacaban a ella era que tenía los dientes torcidos. Yo pensaba que nunca se había puesto ortodoncia adrede para mantener esa esencia que tiene y los llevaba en plan de su casa. Sí. Se los quitó para la serie. Que es su casa. Sí. Y luego fue uno de los complejos como que muchas revistas y mucha gente les sacaba. Pero nunca se los ha arreglado. No, creo que los sigo llevando igual. Es que eso es personalidad. Creo que lleva Invisalign, pero bueno. Nice. Adolescencia. Pues eso que empezó muy chiquitina y conservaron tanto su nombre porque Miley en la serie se llama Miley Stewart, que ya se llama Miley Cyrus, y su padre es su padre. Sí, y se llama igual. Se llama igual, efectivamente. Era raro, pero era tan guay. Claro, era un doble universo que es verdad que para una persona que lo estaba viendo no sé si se entendía del todo la disociación entre su vida y lo que pasaba en la serie, ¿sabes? Claro, yo creo que hasta el momento en el que se lo explica a Lily, nadie lo entendimos. Bueno, pero es que a Lily se lo explica como en el capítulo 2, no tarda nada. Ya, pero no sé, a mí me parece una eternidad. Sí, sí, vaya bocas. Es que cómo no se lo vas a contar a tu mejor amiga. Pues eso. ¿Y te acuerdas de su armario? Hombre, que sí me acuerdo. Que daba vueltas así. Tuvo como dos etapas, creo, su armario. Es que tío, todo lo que tenía ella me encantaba. Pero la etapa final, o sea, yo a veces visto un poco niña hortera y creo que todo es culpa de Hannah Montana. Que ha sido muy mal referente para muchas cosas. Porque era una niña pequeñísima que tenía un armario que giraba, una caravana para irse por todo el mundo de gira. Tenía fama, tacones. ¿Quién no quería ser ella? Todo, exacto. ¿Quién no quería ser? Yo quería ser ella. Miley, Hannah. De hecho, el otro día preparando el capítulo vi con mi pareja como el vídeo este de cuando se está despidiendo de su vestidor con todos los outfits y tal. Y cuando mi pareja vio el vídeo y vio el armario y vio la ropa, dijo, ahora entiendo muchísimas cosas. En plan, ahora entiendo porque tenemos esa plataforma giratoria dentro del vestidor. Entonces, nada. Sí que se aprecia mucho dentro de la propia serie. La serie tuvo cuatro temporadas. Y puedes ver muy claramente la evolución de ella desde la uno, que parece una niña como súper delgadita y pequeñita. Lleva las pelucas muy rubias. En la segunda temporada ella llevaba otro tipo de peluca porque esa es otra cosa de la serie muy guay. Es que las pelucas evolucionaban también y llevaba en la segunda más mechas marcadas. Es que era muy guay. Te voy además a contar una cosa muy heavy, ¿vale? Ahora que estoy viendo la foto y ya estás comentando el tema de las pelucas. Claro, yo tengo el pelo negro, como veis, pues de pequeña estaba obsesionada con ser rubia y me acuerdo que decía por la noche, por favor, que mañana me despierte y sea rubia. Y si no pensaba, pues me pongo una peluca como ella. Y mi madre no lo entendía y yo es como, ¿por qué no me puedo poner una peluca si ella la lleva? ¿Sabes? Me daba muchísima rabia. Pues eso es también, yo creo que todas hemos soñado con ir de carnaval y ponernos la peluca de Hannah Montana. Que evidentemente nunca te quedaba igual porque a ti te va como un pegote. Como un mocho. Efectivamente. Pero las pelucas evolucionaban y eso pasó de ser rubia. La segunda temporada, si la recordáis, llevaba como un flequillo súper marcado y unas mechas así negras con el pelo liso. En la tercera temporada ya se le dio como una onda más natural y jugaron con el largo como para que fuera más corto. Flipa. Y en la cuarta, yo creo que ya rubia total, en plan muy adulta. Sí, lleva más largo. Exacto. Con las puntas así onduladas y muy adulta. Sí. Entonces, el personaje de Hannah a nivel deluxe también fue evolucionando en la serie. Porque cuando la ves en la primera temporada es súper early 2000. Claro. Y cuando ya la vas viendo en la cuarta, que es Hannah Montana Forever, se llamaba de otra manera, ahí ya tiene los looks malos de los 2000. Sí. Me explico. Los de no tengo ni idea de cómo combinar estas piezas. Y he hecho un ranking de looks de Hannah Montana. Vale, dale. Que se llaman top 1, top 2, top 3, top 4. Vale. Por cualquier... Es que empiezo por abajo o por arriba. Por el que quieras. Venga. No los he visto. Empiezo por el... Me he dejado factor sorpresa. El que para... Sí, es que a ver, no sé cuál elegir. No sé si empezar por el... Pues por abajo. Venga, vale. Como me pasaba a mí cuando empezaba la lista del cole. Que decían por abajo y yo mierda. En el número 4 he metido un look que a mí no me gustaba absolutamente nada porque parecía una sardina. Vale. Pero que es muy icónico. Entonces, Hannah Montana no se entiende sin ese look porque creo que incluso la muñeca de Hannah Montana llegó a llevar ese vestido. Vale. ¿Y nosotras qué vamos a comentarlo? Es este vestido de aquí. Si quieres puedes comentar tu opinión. Pero que has hecho tu propio ranking. Claro, sí. Este para mí es el número 4. Vale. Este es el 4. De los más icónicos. De los icónicos, ¿eh? Digo, no tiene por qué ser el más bonito. Es que yo veo estas fotos y alucino. Alucino porque yo quería salir también de esa plataforma. Yo también quería estar ahí. Es que nos escucháis. Apreciación. Decid que vosotros también. O sea, no nos engañemos. No, todos queríamos ser ella. Es que todos. Literalmente es el cono de... De una generación. Sí. Vale. Que parecía una sardina con este vestido. ¿Por qué? Porque son lentejuelas grandes, de color azul, verdoso. Pero si eso se lleva muchísima hora. Uf, tía, ¿pero tú te pondrías eso? No. Ah, pues ahí está el point. Porque no es de color negro. Claro. Si fuesen negras, sí. Si fuesen negras, yo también. Llevabalas. Ah, ¿te parece una sardina porque es de colores? Claro, porque es azul y verde. Entonces, al ser escamas, es un poco rollo sardinita. Y luego, apreciación. Las botas, me gustan dentro de lo que cabe. Pero apreciación a ese pulserón. Sí. Esclava, con brillo. Y lleva como pinchos. No sé si son pinchos. ¿Tú te acuerdas que se pusieron de moda esas pulseras que eran como pinchos? Sí, quedan como de tachuelas. Sí, de tachuelas. O con un damido. Es que esto lo dice, creo que esto es la tercera temporada. Es literal eso, los late 2000. Vale, creo que no puede ser, o sea, no creo que para mí sea de los peores ni de los mejores. No. Hombre, está en el top 4 de Icónico. Vale, de Icónico, bien. En el top 3, tenemos uno que creo que es de la temporada 2, que es uno en que ella iba completamente blanca, pantalón blanco, chaqueta blanca. Lleva una camiseta rosa por encima del pantalón y un cinturón ancho encima. Muy clásico. Por favor, Marina, no me digas que no has llevado el look así. No lo llegué a llevar, nene. ¿Cómo voy a llevar eso? ¿Qué? Hombre, no, por supuesto. Yo he llevado una camisa así, larga, con un cinturón por encima, pero encima mi cinturón era dos veces el que lleva a Marley. Además es típica camiseta que podría ser vestido perfectamente. Perfectísimamente. Esto es muy de la época y la chaqueta corta, ¿eh? Por eso, o sea, me parece muy icónico. O sea, full asimetría de longitudes. Además esto era como un recurso de estilismos que en la primera y segunda temporada era todo el rato, todo el rato. Porque eran siempre camisetas, chaquetilla o chaleco y pantalón pitillo. Siempre. En lo del chaleco. Chaleco. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Pero es que eso era muy de la época. Sí. O sea, claro, ahora lo vemos en perspectiva y nos parece como muy extraño o incluso aislado el personaje, pero sí que realmente era algo que estaba de moda. Claro. Entre todas las niñas. Puedes haberlo llevado o no. Pero era una moda generalizada. Qué fuerte. En mi top dos pongo uno que es de la tercera temporada, si no me equivoco, que es cuando Miley ya, que hay una evolución de Hannah Montana a un personaje que es otro personaje, completamente distinto y empiezan a hacer como, a elevarle el estilismo, pero chungo, choni, ¿sabéis? Sí, súper choni. O sea, aquí ya nos estamos acercando un poco a Jordi Short. Sí, un poco. Exacto. Pues yo quería ser esto. La falda con el peplón este. Claro. La camiseta con la palabra dream. Encima es como que el personaje de Hannah Montana entonces se volvía más famoso, porque esto era como, llevaba tacones y empezaba como a las gafas de estas pantallas de sol. Sí. ¿Sabes? Como que reflejaban en eso en el personaje. La hacían ver más como una celebrity. Efectivamente. Y en mi top uno… O sea, que buscaban más la exaltación, como la exageración de su personaje. Exacto. Y en el top uno, otro look que a todas nos hicieron querer imitar. Es que la falda de las partituras… ¡Ay, este es icónico! Este es icónico. Vamos a escribirlo para quien nos esté escuchando, que es el de la camiseta de… Cebra. Cebra amarilla, es que eso que es como tigre, con faldita de lunares… Y un cinturónaco. Un cinturón corse… Bueno, eso se vuelve a llevar. Exacto. Miles a la vanguardia de las tendencias actuales. Y las Dr. Martens amarillas. Y el guantecito. El guante, que solo llevaba uno también, así como fucsia. Sí, para coger el micrófono y que no te salgan callos. Maravillosa. Madre mía, es number one de Iconic, ¿eh? Yo hubiese matado por este look. O sea, literalmente. Pues yo te habría matado con este look. Es terrible. Es terrible. Además, vestíamos de una forma muy diferente a como… Porque los adolescentes de ahora… Esto sonó como mi madre. Los adolescentes de ahora… No, me refiero en plan, el público que tiene ahora, la edad que nosotros teníamos cuando veíamos a Hannah Montana y demás, visten bastante bien. Visten estétic, de hecho. Sí, muy estétic. A mí me da vergüenza porque, por ejemplo, mis primas… O sea, es como que se ha unificado. Claro. Si comparo mis fotos de esa época con las de mis primas de esta misma época… Nada, tú más te cagas plastilina… Claro. Y llevaba las pulseras estas de esto, de muchas pulseras, hasta aquí está el brazo, ¿sabes? Era horrible. No, y muchísimas cosas más. Claro. Bueno, pues esto es la etapa de Miley en Hannah Montana. Entonces, entendiendo esta etapa, hay que entender que Miley tenía como dos públicos diferentes. Uno, éramos nosotras, que era el público que la veía en Disney y solo la conocía por el papel de Hannah Montana. Y luego ella firmó en el contrato con Disney que ella podía sacar su propia música. Entonces, ella sacaba sus discos hablando de, por ejemplo, su ruptura con Nick Jonas. Sad moment. Sad moment para la historia de la cultura pop. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que había dos audiencias diferentes, ¿no? La primera ruptura que vivimos. Sí, esa fue la primera ruptura que viste tú. Seguramente. Fue icónica. Yo creo que sí, y antes... No, claro. No, no. Eran todos personajes de ficción. Claro. Sí. Como no fuese alguien de los magos de Worldly Place. No. Bueno, ahí se metió Selena Gomez, que era nuestra otra protagonista. Porque, claro, Miley salía con Nick. La primera ruptura importante. Entonces, ¿ahí qué pasó? Que yo lo estuve buscando el otro día y yo pensaba que habían estado menos tiempo juntos, pero estuvieron como dos años juntos, Miley y Nick. No me digas. Te lo juro. Yo pensaba que era un rollo adolescente de tres meses. Buah. No sé si llegó a los dos años, pero fue larga. Dos años es el tiempo clave. Que ahí hubo beef porque cuando Nick dejó a Miley Cyrus, empezó a salir, no sé si a la vez o más tarde, con Selena Gomez. ¿Ah, sí? Tía, claro. Oye, pero este chico ha estado con todo el elenco, ¿no? Con todo el elenco de Disney. Porque también estuvo con Demi Lovato. ¿Sí? ¿No? ¿No dejaba ni una libre? Claro que sí. El terror de las... Madre mía. El terror de Disney Channel. Es que, pues sí, empezabas a salir con... ¿Ese es el que está prrilla chupanca? Sí. Está con el de pelo rizado de esa época. Sí, sí. Vale, vale. Ah, el de pelo rizado. Sí. Con prillanca. ¿No se llama prillanca? No, es que yo he dicho prrilla pichanca. Es que no sé cómo es su nombre. Yo pensaba que era el del pelo liso. No, ese es Joe. A mí me gustaba Joe. Pues Miley salió por Nick. ¿A ti cuál te gustaba? ¿Alguno te tenía que gustar? A todo el mundo le gustaba Joe, lo siento. No, Nick también tenía mucho éxito. ¿Ah, sí? Es que nosotras éramos unas niñatas, entonces solo nos íbamos como... Bueno, Nick era el más pequeño, por eso empezó a salir con Miley, de hecho. Porque tenían la misma edad. Bueno, que lo dejó con Miley. Ah, pero ese es el guapo. Sí, es el guapo. Ah, vale. Yo pensaba que decías el mayor. A ver, qué cruel es este comentario, el guapo. Son tres chicos guapos porque... Sí, sí, pero... Pero en la época adolescente, que todo el mundo está terrible. O sea, saludo desde aquí a quien estuviese guapo en la adolescencia. Vale, ya sé quién es, vale, perdona. Total, la deja. Se va con Selena Gomez. Y Miley y Saibus... ¿Y ellas se llevan bien? Actualmente Miley y Selena se llevan muy bien, de hecho. Se hablan, hacen bromitas entre ellas sobre el tema. Y se hizo muy viral que cuando Miley sacó el tema Seven Things, que se lo dedica a Nick Jonas y a su ruptura, porque en el videoclip sale... Pero ese fue famosísimo. Ojalá pudiésemos poner la banda sonora aquí mientras hacemos el podcast. No se puede. No escapan el sonido. Ya, pero habría sido de la leche. Pues ella saca una chapa en el videoclip, que es una chapa de, bueno, como sabéis, Nick Jonas es diabético, pues saca la chapa de la diabetes de Nick Jonas y la enseña a cámara. Y la tapa un poco, pero la enseña a cámara. Entonces es una dedicatoria explícita a Nick Jonas. Y cuando en unos premios... Me ha dado miedo. No, tía, es en plan, se la regaló cuando era en pareja y ella la saca. Ah, vale. Entonces, en unos premios invitaron a Miley a actuar. Sí. Y ella cantó Seven Things. No sé si en ese momento todavía estaba con Selena, creo que ya lo había dejado Nick con Selena. Sí. Entonces Miley se baja del escenario, busca a Selena entre el público y se va y cantan las dos juntas. Sí. Seven Things I Hate About You. Maravilloso. Oh my God. Es que Mariana, ¿sabes todo? Qué fuerte. Momento icóniquísimo. De los famosos. Es que esto a mí me marcó de una manera, no te lo puedes imaginar. Qué fuerte, qué fuerte. Sí. Vale, entonces, claro, en el momento que rompe con Nick Jonas, también empieza a romper un poco todo con lo que es el universo de Disney. Sí y no. O sea, aquí tiene una primera etapa en que ella empieza a hacer como temas así más rockeritos, expresándose más. Sí, pero... Llevando minifaldas en los conciertos. Crazy. Sí, muy mona con las minifaldas, pero todavía tiene esta estética como de chica adolescente, que la han dejado y tal, pero ahí todavía tiene esa estética. Es cuando hacen ya el planteamiento de la película... Lo tenemos aquí en pantalla. Nick Jonas. Nick Jonas ahora. En himself. Porque entonces no era así. No, era más niño, pero bueno. Pero aquí lo tenéis, su cara. Es cuando empieza la operación salir Disney, es decir, empieza la peli de Hannah Montana y a preparar la última temporada de Hannah Montana, cuando ya empieza a hacer sus pinitos en cosas rollo la portada del Vanity Fair. Sí. Porque ahí ya se ve que el objetivo de Miley Cyrus va a ser salir en breves de Disney Channel. Claro, porque para todos los que eran actores de Disney Channel era encasillarse mucho y si no conseguías dar ese paso o ese impas de salgo, te quedabas ahí. O sea, hay muchísimos que han sido estrellitas Disney y ya está. Es eso, el problema es que ni siquiera te quedas, porque como Disney tiene una edad muy limitada, la que pasas a esa edad, pasas al olvido de absoluto. Entonces, hay que ser suficientemente estratega como para salirte a tiempo. Y esta fue la portada, el primer escándalo, por así decirlo, que tuvo Miley Cyrus, porque aquí tenía 14 o 15 años. Es que es muy pequeña. Es heavy la portada para una niña de 14 o 15 años. Pero claro, ella quería demostrar como que... Ya era adulta. Claro, que ya era adulta, que justamente estaba fuera de la edad de Disney y que eso suponía hacer cosas súper rompedoras, atrevidas y demás. Pero claro, en el momento... Por esta portada tuvo que hacer un comunicado disculpándose si había herido la sensibilidad de alguien, porque en las noticias fue un total escándalo. Es que es una niña. Sí, efectivamente. Luego más tarde, años más tarde... O sea, obviamente sería decisión suya. Claro, sí. De hecho, en esta editorial sale con su padre. Entonces creo que es algo como una decisión conjunta, ¿no? Claro. Pero años más tarde ha repetido la portada del Vanity Fair en una pose un poco similar. Yo no sé si de manera casual o es un guiño o ha sido el propio Vanity Fair quien ha decidido esa foto. Seguro ha sido un guiño. Porque hace un poco un guiño a esta portada que hizo. Me ha impactado un montón, ¿eh? No la conocías tú. No la conocía yo. Pues sí. Esta editorial no. También es otra época, ¿eh? Ahora tenemos como muy claro el tema de las edades, como el tema de la cancelación. No, completamente. Entonces no. A ver, entonces era más de las bravas, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. En ese mismo año fue una de las primeras veces que Miley Cyrus es invitada a los Oscars y se pone un vestidazo de Zuaire Murat, que fue otro escándalo porque de por sí este vestido era una copia de uno de Dior. Vale, entonces... Entonces la gente empezó a decir, hostia, va Miley a los Oscars. Pero tía, yo creo que en ese momento, ¿ella no crees que buscaba meterse en escándalos? Yo creo que aquí todavía no. Porque estos escándalos, si te fijas, si vies el vestido de los Oscars, es un vestido muy elegante. De hecho, es un vestido de señora. Claro, es que este diseñador hace piezas muy elaboradas. Exacto, con muchos brillos. Y no le pega nada. Pero bueno, hay como una intención que se nota que quiere salir de ahí. Sí. Es algo que yo creo que nos ha pasado a todos, siendo adolescentes, que de repente nos queremos sentir más mayores. Bueno, yo estaba obsesionada con ser mayor, no sé qué me pasaba. Y vas vestido que dices, ostras, es que parece que le he robado la ropa a mi madre, a mi padre, a mi hermano mayor. Y se nota muchísimo como el contraste. Entonces yo creo que es un poco lo que pasa con este tipo de vestido y más de gala. Les pasa a todas, además. Yo creo que todas las estrellas Disney, cuando empiezan a ser invitadas a eventos tan top, pecan un poco a veces de querer ser algo que no son. Entonces eso yo creo que en esta época le estaba pasando a ella. Pero porque se relaciona mucho el vestir maduro como con ser respetado y cosas así. Y ahora yo creo, en el momento que estamos, empezamos a ver las alfombras rojas que se visten juveniles. Sí, total. Que van a comenzar con sneakers. Sí, hasta hace unos dos o tres años, ¿no? Total. Bueno, y ese mismo año, como me gustaron ese año a mi niña las polémicas, fue invitada a los Teen Choice Awards para presentar lo que fue toda su hitazo party in the USA, que no es suya, que la canción es de Jessie J, pero bueno, que la canta ella. Y se puso a hacer pole dance durante los premios. Y tú ahora me estás diciendo que todo esto no era planeado. No, esto fue a posterior de los Oscars. No era pole dance, he de decir. A ver, pero estaba súper bien asesorada. Seguro que había una estrategia. Sí y no, porque esto, por ejemplo, no era, o sea, ni siquiera era pole dance. Había una plataforma que la llevaba de una parte a la otra del escenario y había un palo. Sí. Entonces ella llevaba shorts y se apoyó en el palo y bajó. Oh my God. Me veo. Fue en los Teen Choice. Ahí todavía era adolescente y todavía estaba dentro de Disney. Pero ya fue como un primer paso fuera de eso. Claro, ya empiezas a dar una imagen de... Soy adulta. Sí, pero es que todo es tan... Claro, yo ahora lo veo todo tan heavy. Bueno, a mí me gustaba mucho esta época de Miley, party in the USA. Sí, claro, ahora yo te voy a contar una anécdota con esto. Venga, cuéntamela. Bueno, cuando salió esta canción que Miley ya llevaba, bueno, justo lo que estábamos hablando aquí, bueno, lo tenéis en pantalla, esta apariencia que ya llevaba su pelo, como con su tono, las ondas. Luego también tenemos la foto de los Grammys de 2010, que también vemos que intenta dar una imagen pues como más rompedora, más madura, pero dentro de su estilo roquerillo que comentabas antes. Entonces yo ahí es cuando reconecté con ella, estaba obsesionada. Marina, ¿tú te acuerdas lo que yo contaba de Kylie? La época que yo me caracterizaba de Kylie, vale, pues primero fue Miley. Yo estaba obsesionada. Yo tengo el pelo rizado. Entonces yo siempre le llevo así, vale, esto es la imagen de los Grammys, que ya vemos este estilo. Yo llevaba siempre el pelo así y me encanta cantar su canción, como me sentía como ella. ¿Qué me pasa, tía? Camaleona. Que esta época molaba, que flipas. Me encantaba. Y cantar, o sea, era como que me hacía súper feliz. Qué mona. Era una época guay, eh. Yo recuerdo que me compré unas gafas de pasta con la bandera de Estados Unidos. Sí, es que eso se llevaba. Eran las típicas gafas que tenían agujeritos. Que mi madre tiene una óptica, mi madre me quería matar. Fue un, es que esto fue un momento de la historia de la moda, te lo juro. O sea, se conectó muchísimo la música con la moda. Es esa época también de queixa con TikTok. Sí. Todo eso. Entonces ahí, bueno. Menudo boom. Catástrofe. Bueno, quienes sois generación Z debéis de estar flipando. Pero aquí tenéis un poquito de lo que ha sido porque se viene. Era lo de que eran las chicas Tumblr. Entonces Miley estaba intentando ser un poco eso, chica malota, Tumblr. De hecho, yo recuerdo también me compré unos shorts de Hollister que eran así. Yo también, yo también. Era una diadema. Yo también. Pero ella no era como sad girl. No, no. Ella era... Era de las guays como californianas que luego ya vino, yo creo, un poco... Unos años después toda la estética está como de Brandy Milby, como todo muy así californiano. Y yo creo que vino un poco por ahí, eh. Sí. No está muy alejado. Vale. De Parting the USA a continuación nos presenta Can't Be Tamed, que es de mis canciones favoritas de Miley Cyrus. Muy poco apreciada porque no llegó a ser como tan hitazo como Parting the USA. Pero Can't Be Tamed es como no se me puede domar. O sea, aquí ya sí que es una agresión explícita a Disney. En plan, esto ya no va conmigo. Fue progresivo, pero hubo un momento en el que rompió con todo. Aquí rompió. Aquí dijo ya está. Y se notó muchísimo. Muchísimo. O sea, piensa que en el videoclip de esto es ella encerrada en una jaula, o sea, es literal, y de golpe... ¡Una luna! No, 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 no. Otra cosa, otro rollo. ¡Ay, qué bebeo! Y entonces saca alas como si fuera un pájaro y rompe la jaula y sale. Y nada, esta es como de mis etapas favoritas. La gótica, extrema, macabra. Tiene una canción que se llama Who Owns My Heart, que muy poca gente... Pero tu favorita ahora fue tu favorita en el momento. No, o sea, yo creo que con nostalgia sigue siendo mi favorita. Vale. En plan... Pero que lo fue en su momento. También. Sí, sí. O sea, la disfruté muchísimo. ¿Qué pasó después de esto? A ver... Que ella podría haber seguido con su etapa de rebelde y de tal, pero llegó Liam Hainsworth. Ya, ¿y qué pasa? Pues que ahí cambia un poco el rollo. Claro. Ahí graban The Last Song con Liam, que es donde se conocen, en 2012. Y bueno, empieza como una nueva etapa porque pues se enamora, ¿no? Sí, se pone tierna. Se pone un poco tierna. El amor. Sí, bueno, tierna dentro de lo que significa ser Miley Cyrus, también te digo. Porque aquí fue cuando también ella tenía que doblar Hotel Transilvania. Sí. Y la echaron del proyecto porque subió una foto de ella lamiendo un pastel de cumpleaños de Liam que tenía forma de pene. ¿Cómo que de Liam? O sea, de cumpleaños de Liam... Vale, reestructura esa frase porque casi dices... No, 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 perdón, perdón, perdón. Vuelvo. Le hicieron un pastel con forma de pene y entonces Miley, por hacer la gracia, pues se subió a ella misma chupando el pastel, en plan así. Sí. Y fue un escándalo, la echaron de Hotel Transilvania. ¿Y por qué le hicieron un pastel así? Oye, yo qué sé, sería el tema de ellos, ¿no? Madre mía. Pues es un pastel esa, va a comer. Sí. No, no. Pues es un pastel de chocolate, oye. Sí, sí, sí. Que esa referencia la ha rescatado hace relativamente poco para hacer una manifestación a favor del aborto en Estados Unidos y sale ella con un pastel en la actualidad, lamiéndolo, que pone abortion is healthcare y hace una referencia a aquel momento de su vida. Mola, eso es muy guay. De una forma más sutil. Claro. Es como un guiño. Sí, está muy bien. ¿Qué pasa atrás prometerse con Liam? Ah, pues que, como es, perdón, es que me he quedado con lo del pastel ya flipando. Pues que después de ver esta etapa, que es tan dura que hemos comentado, lo que decía Marina vuelve a algo más suave, más soft, como que se conecta un poco con el estilo de él, porque él era como el típico chico así como rubito australiano, ojitos azules, como calma, chill. Entonces, de repente, Miley aparece en la fiesta de Vanity Fair de los Oscars con este look que ahora vais a ver en pantalla en 2012, de un color como azul, gris, un estilo muy romántico. Muy cerrado, ¿no? Sí. Si me equivoco. Muy recatadito también, manga larga, todas estas cosas. Luego, el pelo con las ondas como muy de época, ¿sabes? Sí. De hecho, ahí recuerdo muchos estirismos suyos con la media melenita bob, así con las onditas. Sí, es verdad. También está guapísima. Es guapísima, pero yo creo que tiene mucha influencia que empezó su relación con él. Al final, yo creo que ahora lo vemos desde el punto de vista de conocer más cómo eran ellos y su relación y demás, eran muy contrarios. Sí, sí. Entonces, yo creo que ella fue la que cogió la sinergia del estilo de él para encajar. Puede ser. Para mí se representa muy bien como aquí en este momento. Y eso también explicaría que cuando cortaron fue cuando Miley sale con Bangers, su disco que todo el mundo conoce por el Wrecking Ball, ¿sabéis? Sí, hombre, no. Que salía desnuda sobre una bola. Claro, dijo, ahora ya puedo ser yo, ¿sabes? Bueno, yo creo que está un poco lo que le pasa a todo el mundo cuando lo dejas, ¿no? Que intentas romper con todo, estás un poco despechada también, dolida. Pero yo creo que ella es así, de verdad. Claro, claro. Solo que se estaba como controlando. Claro, es eso, pero como me controlaba por ti, ahora te vas a enterar, ¿sabes? Ahora por dos. Claro, por dos. Entonces, es la época... Eso fue un momentazo, ¿eh? Sí. Es que yo me desconecté desde Parting the USA hasta aquí. Volviste y dijiste, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué te pasa, tía? ¿Estás toda loca? Yo te había dejado... ¿En la cuna? Claro, tía. Sí, 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 tal cual. O sea, yo recuerdo que esto a nivel mainstream fue como el boom de, ostras, Miley Cyrus ya que no es para nada una chica Disney, es una persona que es ultra mega famosa, esto se ha convertido en super hit, una estética brutal, o sea... Bueno, y el corte de pelo. Yo creo que aquí fue, claro. Yo no sé, tía, a mí lo que más me impactó de esta época era, ¿pero por qué se ha cortado el pelo? Porque era muy raro en el momento. Tío, ahora está más normalizado, evidentemente, pero yo que tenía, pues no sé, 18 años a lo mejor, yo decía... ¿Tan mayores? ¿Qué va? 17, a lo mejor, es que no me acuerdo. 16. ¿Qué he dicho el año? Espérate, ¿qué he dicho el año? 2013. 2013. Pues no sé ni la edad que tenía. 10 años menos que ahora, 15. Claro, 14, 15... Era muy pequeña yo. Pero 17, ¿no? No lo entendía, ¿sabes? Era como, qué rara es, tío. Sí, claro, y tú que eres súper fan, de repente es como, me ha roto el corazón. A mí me rompió un poco el corazón en esta época también. ¿Por qué te desconectaste ahí? Sí, o sea, sí que me gustaba mucho la música, pero no conectaba con su estética. Ya, en plan, esa muy rara, tal. Sí, ahora lo adoro, ahora lo vieron retrospectiva y digo... Ahora digo, diosa. Sí. En esta época, ¿qué más se hizo? Pues se fumó un porro en los IMA. Casi nada. Que no estaba mal, la verdad. Luego también, bueno, ¿es el mismo del look de los VMAs que llevaba? No, fue otro. Vale, luego apareció en los VMAs del 2013 con la mano de Mickey Mouse, el look de color carne frotándose por todos los lados, con los dos moñitos, que esto también fue un momento muy icónico para lo que es historia de la estética musical. Y también lo recuerdo como... Aquí lo recuerdo como que yo ya empezaba a ser más mayor y pensaba, ya, ¿sabes? También piensa que salió haciendo twerk con Robin Thicke, que era un señor. Ya, es que... O sea, es muy creepy en realidad. Es perturbador. Pero en aquel momento era como... Bueno, en Estados Unidos fue muy escandaloso porque hacía twerk. Tú imagínate, ahora el twerk ya es como, bueno, mover el culo, vale, ok. No, pero fue yo creo que de las primeras personas que lo visibilizó de esa forma, puede ser. También porque era una chica blanca. Quiero decir que Rihanna y toda la comunidad negra ya era un baile que obviamente forma parte de la cultura y ella lo cogió y lo hizo suyo y lo hizo público. Madre mía. Es que recuerdo todo de esta actuación. Perturbadora ahora, pero sí, sí. A mí me gustó en su momento. Loca, ¿eh? En su momento. O sea, para lo que estábamos viviendo socialmente y cómo era la moda y todo, muy, muy, muy rompedor. O sea, muy atrevida. Y además que, bueno, no sé quién era su estilista, pero fue una época que daba como mucho... Salía como mucho con bodys, enseñando muchísima carne. O sea, no dejaba mucho a la imaginación. De hecho, salía con pezoneras también a veces. Sí, a partir de 2014, su estilista, que yo creo que es el año siguiente, fue Branly Kenneth, que es quien le ha acompañado en esta estética. Pero yo creo que ese momento de romper... A mí me parece muy raro que lo hiciese sola. O sea, no puedes de repente decir, ay, pues yo quiero transmitir esto y hacer ese cambio estético tan radical por una misma. Yo creo que estaría asesorada. Iba asesorada, seguro. Pero que me refiero que, bueno, en los años siguientes mantiene esta estética y de hecho saca muchos looks que la gente flipaba. Primero, porque no era nada aesthetic. Sí. Y segundo, porque eso, porque es que salía incluso en pezoneras y era una chica que venía de Disney Channel. Claro, que siempre tenía como a sus espaldas eso. Es una chica de Disney Channel. Entonces era como que todo era más hiriente, porque es lo que tú decías antes, aunque estuviésemos en la época de Kesha y demás. Y que sí que, yo qué sé, había en ese momento grupos como Tokio Hotel, yo qué sé, Skrillex, que estaban súper en boom. Total, total. Eran out of lo que era Miley Cyrus, ¿sabes? Lo que suponía ser Disney. Totalmente. Y que tenía una audiencia que había nacido contigo en Disney. Claro, claro. ¿Qué más pasa en 2015 luego? Nada, luego en 2000, bueno, tú has puesto algo de psicodélica, algo de los outfits semidesnudos. Eso, que va semidesnuda todo el rato y que además empieza una etapa como de, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que se mueva un porro, que le da mucho valor a la parte esta psicodélica, el sueño LSD. Sí. Como experimental. Experimental, claro. Exacto. Las dos. Luego, a partir de 2015, por todo el tema de experimentar, empezamos a ver que tiene una estética mucho más marcada, más divertida, más fuerte. Y quería destacar que es una cantante internacional que ha vestido varias veces a Agatha Ruiz de la Prada. Exactamente, la ha vestido en los MTV, que me parece algo como bastante simbólico, ¿sabes? Sí, sí, muy top. Y luego también, como dato curioso, ha vestido a otras diseñadoras varias veces, como puede ser María Escote, que me parece alguien que encaja mucho en el estilo de Miley, como divertido, con muchísimos colores. Y además, bueno, es que aquí la estáis viendo. Se ha puesto de todo. Ha vestido varias veces a Agatha Ruiz de la Prada, no solo para... En esta gala de los MTV llevó como tres o cuatro looks de ella. Y luego también para La Voz ha llevado algunos de sus looks. O sea, que me parece también de valorar que haya llevado firmas made in Spain. También fue una de las primeras celebrities internacionales que empezó a llevar los anillos de la manso. Que luego se empezó a sumar absolutamente todo Kiski, pero ella fue una de las primeras en llevarlos. Es que sumó un montón. Entonces, súper guay. Solo por eso la adoramos. Sí, exacto. Welcome to Spain, Miley. Ah, bueno, 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 bueno. Welcome to Spain, Miley. Un momento, un momento. Welcome, no, que ya fue bienvenida hace unos años cuando nos regaló el mejor momento de la historia de Miley Cyrus y España. Sí. No sé si lo recuerdas. Es un dueto que se marcó con David Bisbal. Así de la nada. ¿Qué? Te lo juro, tía. No lo he visto. Te lo juro. Ay, ahora no caigo. O sea, es el mayor regalo que esta persona ha hecho a España. ¿Y cantaban bulería, bulería? No, cantaban The Last Song, la canción de la BSEO, pero en español. O sea, una cosa. Ay, me habría encantado escuchar a Miley. Bulería, bulería. Unos berreos que pegaba el Bisbal. Bueno, bueno, bueno. Buscadlo en YouTube. Ay, necesitamos. Vale, qué fuerte. Después de la época psicodélica y tal, volvió con Liam. Bajona. Siempre volvemos a caer. Madre mía. Esto es, o sea, una caída en picado. Como para... Sí. Entonces, bueno. Sube, baja, sube, baja. Aquí le viene una época como más romántica, más hippie. Compone la canción esta de Malibú, porque bueno, ellos dos viven en Malibú. Bueno, tienen una casa allí, etcétera. Entonces, es como una época más de volverse a enamorar. Ha estado tan enamorada. O sea, ahora viéndola así como en perspectiva. Bueno, como todas, chica. Pero muchísimo. Se casó. Se casó. Se casó en su casa. ¿Lo viste? ¿Viste las fotos de la boda? Sí, claro que sí. Monísima, te gustó. Sí, 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 sí. Todo con las flores. Pero claro, me parece como un rollo tan diferente a ella. Sí. Y ahora te voy a decir, ¿cuánto tiempo más tarde crees que se divorció? Nada. Mira las fotos de la boda. Ay. ¿Como tres meses después? No, un poquito más. Ah. Creo que fueron unos nueve meses. Súper poco tiempo. Es muy poco tiempo. Tío, ¿para qué te casas? A ver, realmente llevaban una relación que era de hace muchos años. Se prometieron muy, muy jóvenes cuando... 2012 o por ahí, no sé. Sí. Muy jóvenes, entonces bueno, pues por fin se casaron aquí y no salió bien, como todo el mundo sabe. No nos suena. ¿Por qué lo sabrá todo el mundo? Bueno, se divorciaron porque se hicieron públicas, bueno, no fue por eso, pero se supo que se habían divorciado porque se hicieron públicas unas fotos de Miley en Italia besándose con Caitlyn Carter. Es verdad, lo recuerdo, lo recuerdo. Nada, su relación con Caitlyn Carter también duró como tres meses o así. Sí, era un poco... Así, así. Sí, como si un clavo sacara otro clavo, ¿no? Exacto. Y yo dije, mira, me voy a liar por ahí un rato y ya está. Y luego estuve saliendo con Cody Simpson. Ojo al dato. Cody Simpson, sí, tu ídolo de la adolescencia. Típico chico que cantaba en la misma época que Justin Bieber, un poquito más tarde salió este chico como con canciones. Como con el pelito de lado que nos gustaban a todas y ya está. Etcétera. Pues estuve saliendo con Miley. A todas y a todos. Sí, a todes. Y subía fotos muy sugerentes con él. De despechamiento. De guarreo. Sí, guarreo. De despechada, tía, en plan, contigo recatadita y ahora... Toma. Toma ya. Pues nada, ya no están juntos, tampoco, pero bueno. Claro, pero flipa. Luego yo tengo así como datos un poco de moda que empezó a hacer muchas más apariciones. Obviamente Miley siempre ha sido súper famosa, pero creo que lo que determina que eres ultra mega famosa es entrar en otros ámbitos que no son explícitamente la música y la empezamos a ver muchísimo más en moda, aunque ya había salido en revistas y demás. Apareció en 2020 en la temporada otoño de Marc Jacobs, hizo como una especie de cameo y fue súper guay. No era su primera vez trabajando con la firma, pero bueno, sí que creo que era la primera vez que salía en un desfile y habían hecho como fotos de campaña en 2014 y en 2019 colaboró con él con una sudadera con fines benéficos. Pero bueno, estuvo en pasarelas, muy guay, creo que hay foto porque ya como un top, unos pantalones de cuero, un bolso así como súper grande. Qué chulo. Con el pelo ese que ya es tan característico de Miley de... Ay no, Pixia es este... Sí, que llevaba como todo corto, escalado y capas. Sí, sí, sí. Y luego nada, siguió dentro de la moda en 2021, pues trabajando... Claro, ahora estamos en un momento flowers, ¿vale? Pues en 2021 ya hubo un momento flowers, que te veo cara de descola casado. Ya hubo un momento flowers porque hizo una campaña para Gucci Flora, que es su perfume, en la que la veíamos así de bucólica. Ya ves. Y tengo que decir que para mí es una campaña horrible. Horrible, no me gusta nada, no me gusta nada, nada, nada. A ver, sí que es un poco, a lo mejor está un poco delicada en el sentido de que las flores están como ahí pegadas, tal, no sé qué. Sí, creo que me gusta. Pero a mí la estética bucólica así dreamy de los 60 me gusta mucho. Sí me gusta, pero digo que con ella lo veo horrible, no sé por qué. No me encaja nada. No sé si es por el momento musical o algo así. Pero también ella estaba intentando acceder ahí, porque ahí también en esta época empieza a llevar mucho magler, mucho traje con mucho brillo, con Chanel, muchos cinturones. Por eso justo no me encaja que lleve esto, por eso digo que me parece horrible, porque luego la hemos tenido en la campaña de Gucci Paraz, hace nada, en 2021, finales. 2021, 2022, y ahí considero que es 100% la estética de Miley, o sea, como súper cañera, súper atrevida, mira, y no sé, lo veo que el otro estaba un poco a desconcordancia. No sé si es porque ya sabían que se venían las flowers. No creo. No lo sé. Tía, 2021. Sí, pero claro. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un disco? La tira. Bueno, depende. Sí, pero de aquí a que, o sea, de que lanzas la campaña hasta que sacas el disco, si dejas tanto tiempo, hay como hay un lag temporal. Pero igual digo que ya se veía atraída por las flowers. Ah, eso sí, eso seguro. Seguro. O sea, yo creo que estaba cambiando, intentando explorar y cambiar hacia qué época iba ella. Sí. Entonces es un, también con Younger Now, que es un single que sacó, como que yo la veo súper fuera de su onda también. Pero bueno, estaba probando cosas. Claro, a ver, esto dentro de las carreras de personas que llevan tantos años expuestos, siempre suele pasar que hay un momento así que dices, están un poco raros, ¿qué les está pasando? Y luego ya llegó ese momento que nos parecerá tan cercano que fue la fiesta de Año Nuevo. ¿Qué tienes que decir? Me encantó. Es que esto fue como una fantasía, ¿no? Porque puede ser que hiciese bastante tiempo que ella no hacía como apariciones públicas, así de esta forma como actuaciones y tal. O sea, ella el año pasado ya hizo la fiesta de Año Nuevo con Pete Davidson, creo que la hicieron en Nueva York. Vale. Entonces este año se le volvió a proponer y ella quiso llevársela a… El año pasado fue lo que contamos en el otro capítulo del podcast de Momentazos. Vale. Ya has hecho el spoiler. ¿Ida a verlo? ¿Ida a verlo? Bueno, pero ya lo explico más allí. Vale. Y en esta, en cambio, se la llevó, creo que fue a Miami. Sí. Porque hacía calor en Año Nuevo. Sí. Mira, aquí la tenemos fantástica. Exacto. Que yo quería destacar este momento, porque aparte de que fue muy guay para todos los que sois, no me voy a incluir porque a ver si alguien se lo toma como un insulto. Pero fans de Miley fue muy guay, pero es que además nos dio cantidad de looks súper interesantes. Súper guay. Por ejemplo, el de Bob Mackie de otoño de 2002. O luego también hay otro que llevó de Versace, que es en tonos verdes, así como muy fluidito y demás, que también me hace ver mucho lo que ella estaba anunciando de nueva época. Totalmente. New Era. De hecho, era New Year, New Miley. Sí. New Claim. Exacto. Brutal. Muy guay. Luego aquí también invitó a Paris Hilton. Sí, un montón de personas famosas. O sea, sí, sí, pero Paris Hilton, en plan, también estaba Sia, estaba Dolly Parton, que era con juegos con ella, pero... Sí, fue súper guay cuando cantaron todo. Maravillosa. Sí, sí, y me parece muy guay que dieron como estética, bueno, un poco claves de cómo no caer en el negro para Año Nuevo. Ellas. ¿Verdad? Sí. ¿Quieres que pasemos a las secciones? Bueno, vale, por último quería decir que sacó Flowers hace nada. Ah, es verdad. Es que nos quedamos sin tiempo por eso. Vale, no, pues lo digo rapidísimo. Pues sí, lo de Flowers. Nada, que sacó hace nada Flowers, que es el motivo por el cual se ha vuelto como a viralizar el nombre de Miley, que ha llegado hasta mi madre, porque han hecho análisis de la canción hasta en el Sálvame. Sí. Ay, no me digas. Te lo juro. Porque claro, Flowers es una canción que Liam le dedicaba a ella de Bruno Mars, y ella la ha remasterizado. Sí, y encima hay un montón de mensajes, como dentro del videoclip, tanto de vestuario, como de elementos, de todo. O sea, desde, por ejemplo, el traje que ella se pone al final, que se dice que es una referencia a un guiño, al traje que llevó Liam el día de su boda. Sí, exacto. El de Yves Saint Laurent. El traje de Yves Saint Laurent, creo que es del 91, que es de archivo, creo. Sí, sí, sí. No me equivoco. Que se dice, se comenta que es un guiño, porque como Liam estaba dentro de los juegos del hambre, pues ese vestido como en llamas o como dorado. Sí, muchísimas cosas. Hay muchas lecturas dentro de esa canción. Lo que está clarísimo es que es para Liam, bueno, lo de que la casa que se les quemó en Malibú. También. Todo es que está muy claro. Es claramente un mensaje. Muy, muy claro. Entonces, ha coincido con Shakira, las dos han dado de la manita y han hecho pum, al top uno. Y ya estaría. Y ya estarían. Viva el despecho y viva las tías, ya está. Pues si al menos lo sabes aprovechar, pasar llorando en tu casa. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Facturan, exacto. Vamos con la sección, que te he preparado una sección así para saber cuánto de fan eres de Miley Cyrus. Vale, venga. Que es, ¿lo ha llevado Miley? Sí o no. La primera, no mires porque tengo que tapar. Que juegue la gente también. Vale, exacto. Jugad vosotros. Yo lo que voy a hacer es un poco una patata que es tapar la cabeza de la persona para que Marina lo sepa. La primera es el desfile de Gucci Parade de 2021. Y Marina y todos los que nos escucháis tenéis que saber si lo llevó Miley o no lo llevó. Espera un momento. Vale, perfecto. Os podéis mirar. La primera es esta. A la pantalla. Mira la pantalla. Lo tenéis todos disponible. Todos disponibles. ¿Lo llevó Miley sí o no? Pero si no estoy viendo nada. Ah, no lo está viendo. Va en esta, en esta. Sí, si lo llevó Miley esto. Lo llevo a Miley y Redoblez Amores. Por supuesto que sí. Sí. Además, a esta fiesta. Es que tía, ella fue imagen de la campaña, la acabo de decir. Además, a esta fiesta fue acompañada de Max Morando que se la relacionaba como que estaba teniendo una relación con él. Flipa, es que ahora Marina nos va a sacar todos los trapos sucios de la fiesta. Siguiente. Miley con Converse. Vale, no miro. Una campaña. Vale. ¿Tú crees que lo hizo Miley? ¿No lo hizo Miley? Ahora vamos a ver en breves instantes la imagen. A ver, me pega más Kiara Ferragni que Miley. Bien con él. Vamos a verlo. ¿Qué pensáis vosotros? Que sí, que no, que sí, que no. Y comentando ahora. Sí, no, sí, no. Vale, a ver. ¿Quién puede ser sí o no? ¿Miley o not Miley? A ver, voy a ser sincera. Sé que es Miley. ¡Ah! Lo sé. Pero no lo sé por las Converse, vamos, lo sé por la forma en que está puesta. Sí, por la forma corporal. A mí no me parece nada a ella. Sí, sí, tía. El pecho, sí, sí. ¿Es Miley sí o no? ¿Es Miley sí o no? ¿Efectos especiales? Sí, flipa. Yo no habría dicho que sí. Sí, sí, tía. Y la última es Miley llevó este look en los Golden Globes. A ver, me tapo así. Está siendo súper guay esta sección. Espero que se esté gustando porque yo la estoy disfrutando un montón. Yo también, con los ojos tapados. Sobre todo los que nos estén escuchando irán zorras. Vale, aquí la tienes. ¿Lo llevo Miley sí o no? Uf. Me suena mucho el vestido, pero creo que no. La respuesta es no y... ¿Es Jennifer Lawrence? Es... ¿Quién es? Blake Lively. Ay, claro. En la presentación de Savage, que esta peli fue como... Dime que no le pega también a Jennifer Lawrence. Total, es que yo digo, tengo que buscar una foto de alguien que tenga un estilo más o menos, que pueda encajar con Miley y que se le vea melena rubia. No, no, sí, pero además este se parece mucho al que llevó de los Oscars que hemos dicho porque también hacían como formas de conchas. Podría haber sido, ¿eh? Podría haber sido. Pues nada. Pues nada, esta sería la sección, el repaso de Miley. El repaso de Miley, qué vida, ¿eh? O sea, solo falta pues eso, lo que decíamos al principio, saber su grupo sanguíneo. Bueno, ya lo averiguaré, es de noviembre, nació en noviembre. Pero eso no tiene nada que ver con el grupo sanguíneo, puedes saber su carta astral. Nada, pues eso, que espero que seáis tan fans de Miley como nosotras y sobre todo de Hannah Montana. Exacto, y que la hayáis disfrutado muchísimo. Claro, este crono caótico sobre su vida. Y como siempre vamos a dar las gracias. Venga, vale, déjame que también dé las gracias a la Vespa Roja que me dieron la camiseta y es chulísima y lleva escamarlanes y cosas así. Visca Valencia. Visca Valencia, que está en Valencia y nada. Y siempre que voy, además, el chico me habla un montón de moda y es maravilloso. Si os gusta la moda, id ni que sea hablar con él. Oye, pues sí, porque no lo invitamos aquí. Pues si queréis lo invitamos un día, seguro que está encantado, vamos, sabe de todo. Pues agradecimientos a la Vespa Roja. No, y agradecimientos, ahora sí que sí, a nuestros productores, que son Carlos y Cris, que están aquí aguantándonos. A Aleix, que es nuestro técnico. ¡Es Aleix! A BCN Radio Hub, que es donde grabamos, obviamente. A Código Nuevo. Por alojar nuestro podcast. Claro, por producirnos el podcast. ¿Y qué más? ¿Dónde nos pueden ver, Paula? Que no te lo sabes todavía. Todos los días en TikTok y cada dos miércoles en YouTube y Spotify. ¡Así que los miércoles se va de rosa! ¡Los miércoles se va de rosa!